Pertenecemos a generaciones que han testificado una evolución acelerada. En menos de 100 años ha cambiado nuestra manera de estudiar, de trabajar, de transportarnos, de cuidar nuestra salud y muy notablemente de comunicarnos. Hemos tenido que adaptarnos a cambios continuos para sobrevivir en un mundo cada vez más exigente y mucho menos paciente. Nos hemos transformado por completo de aquellos jóvenes que escuchábamos música en cintas de audio a adultos que seleccionamos listas de reproducción en dispositivos portátiles individuales. Muchos artefactos que antes nos parecían necesarios o deseables, ahora son obsoletos, objetos de museo y de culto. Como muchos de los valores que aprendimos en nuestro núcleo familiar y que hemos dejado rezagados. Hemos trascendido las barreras de la distancia y del tiempo y ahora somos amos y esclavos de la inmediatez. Sin embargo, también hemos pagado un costo y es preciso que hagamos una pausa para preguntarnos si esto de verdad ha valido la pena. Sí, es verdad. Quizá ahora seamos más eficientes y productivos, pero también es cierto que en este proceso nos hemos despersonalizado. Hemos restado importancia a la necesidad de establecer conexiones emocionales con otros seres humanos. ¿Cómo impacta todo esto en nuestra labor como líderes? ¿En que pedimos compromiso a nuestros colaboradores y nos sorprendemos ante su falta de lealtad? Tal vez sería tan simple como el conectarnos emocionalmente con ellos. Nos ha faltado procurar el trato de uno a uno, generar empatía, conocerlos como individuos y permitir que ellos nos conozcan. ¿Cómo podemos entonces pedirles que se comprometan y que establezcan lazos duraderos y fuertes con la compañía? ¿Cómo pretender que hagan suyas nuestras metas? La propuesta de Top Companies es volver a lo básico, a las relaciones humanas, a la conexión emocional. Ser líder implica ser congruente de pensamiento, palabra y obra, para lograr un balance entre la productividad y el cuidado de los vínculos entre las personas, con y a pesar de los avances tecnológicos. Somos parte de la era tecnológica, pero no renunciemos a nuestro ser, a nuestra esencia. Ponte a disposición del otro, acércate, haz contacto real, comparte tu contenido emocional. ¡Gracias! 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 Gracias.